Desde el guión hasta el rodaje y hasta terminar la película, yo me involucro muchísimo y le doy la dimensión a la película. Esa es mi tarea fundamental como productor. Darle la dimensión a la película. No nada más los recursos. Por ejemplo, volviendo a Reed, la dimensión de la revolución mexicana está en la escena del tren. Porque para mí era que aquí tiene que haber multitudes. Porque es todo el país en revolución. No son nada más estos personajes y estos. No. Siempre hay una escena que te da la dimensión. Gracias.